Si me piden un paro Y yo con gusto en lo que puedo echo la mano Los que no me conocen dirán como le hace de verga este vato Pues tengo a mis amigos saben que soy muy sencillo Yo no me ando con mamadas con ellos siempre ando al tiro Yo empecé desde abajo trabajando también ando me perreando Las vueltas de la vida cambiaron los tiempos malos quien diría Y el distinto me la paso recorro de arriba abajo donde quiera Me conocen hoy soy muy solicitado Por un visón cincuenta y cinco viejo Por un cuarto de siglo Si me ven enciado Bien pagado con el sombrero de helado No esquiarme aparentando Soy de un tracho y me apasionan los caballos Un don Juan soy con las damas Y como tratarla sin ganarme su confianza para hacer lo que me plazca Mucha gente me estima Mucha gente me estima El futuro de la vida también se ha convertido en un tracho y me apasionan los caballos